¡Eso es! Que dice que ella va pero sin chon Vaya la moda la mujer de chon Que vaya, que vaya, que vaya sin chon Que vaya la moda la mujer de chon Que baile, que baile pero sin chon Y por ese sin chon Su mujer anda bailando Con los guanacos Ya se que tuvieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación Ya se que tuvieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación A mi me da pena por el pobre chon Su mujer lo quiere llamando por borrachón Lo ha dejado en casa preparando un videón Mientras ella da la noche a sin chon Que vaya la moda la mujer de chon Que vaya, que vaya, que vaya sin chon Que vaya la moda la mujer de chon Que baile, que baile pero sin chon Que baile, que baile pero sin chon Que vaya, que baile, que baile, que baile sin chon Que vaya en la moda la mujer rechón Que baile, que baile, pero super chón Bueno Y no paramos Se nos está llenando la pizza Miren que bonito la invitación es para todos Buena cocina está cerrando Con lo que es broche de oro esta noche Así que la invitación es para usted Que se viene a su casita a bailar Porque nosotros Ya luego nos vamos a ir decidiendo de ustedes Así que justo Ha sido un gusto y un placer Pero vamos a seguir con más Para los que están bailando No más Le vamos a ver más un poquito de sabor Para que no se me canse Si señor Así que Suenalo Yo quisiera hacer camino Para que me caminara Yo quisiera que por siempre Tanto lo hicimos Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Para que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ver una lágrima Desde que lloran tus ojos No importa que resbalaran Y me secaras En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tus veces en la vida El verso más importante De tu canción preferida Y con esto nos vamos Hasta Luciana Sigue riquita Guanacos Soy Yo quisiera hacer seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegue Yo fuera mi intimidad Yo quisiera ser el aire Que me toca y no lo ve Para que me respiraras Y estar dentro De tu sed Quisiera ser una lágrima Desde que lloran tus ojos No importa que resbalaran Y me secaras En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tu veces en la vida El verso más importante De tu canción preferida Y seguimos y no paramos Seguimos recordando esa música Campirona señores Una canción que sonó mucho De Juan Andrade Y su grupo Liberación Sonó mucho con lo que es chanchona A esta hora de la noche Ahí le va al estilo Guanaco Así La gallina De Ramona Suínalo Eso Sabor campirano Y así la goza Elvin Desde la Unión El Salvador Espantame la gallina Me desea doña Ramona Espantame la gallina Que me pica la paloma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Con el sabor De la cumbia Guanacos Tui De la que es chanchona Una canción Que ya ni siquiera La canción Si Yo me voy a mudar bien lejos Si porque yo no duermo tranquilo Y pensándolo bien Me voy a mudar bien lejos De donde vive Ramona Pa' ver si hace su gallina No me friega la paloma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma No me friega la paloma No me friega la paloma La gallina de Ramona Alívar Que gallina tan traviesa Y no puede ver mi paloma Yo Yo Porque no la deja quieta Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Mi palomita Que ya ni se asoma Estamos totalmente en vivo En vivo Claro que si